¿Qué tal? Buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Eduardo Ortiz, profesor de música y ahora traemos unas pequeñas canciones y actividades para los más chiquitos de casa. Ok, me gustaría hablar de algunas etapas que tienen los pequeños para que ustedes puedan localizar con su pequeño a qué etapa corresponde y vayamos a ello. Muy bien, lo primero que me gustaría comentar es acerca de el recién nacido a los dos meses. Las actividades musicales que podemos hacer son, por ejemplo, escuchar una canción de Meldeson, El sueño de una noche verano, Mozart, La contradanza 535, La sinfonía 101 de Haydn, El reloj andante. Estas son sugerencias de escucha para sus pequeños, pero también pueden realizar estas actividades, por ejemplo, cantar canciones de cuna, preferentemente por los papás, y la música grabada, atendiendo a los elementos musicales de acuerdo con la escucha y desarrollo, como pueden ser temas musicales de corta duración, tempo lento y preferentemente música instrumental. Es aconsejable que la voz cantada de los padres tenga en cuenta elementos musicales, como la intensidad y el timbre. La intensidad la entendemos por volumen y el timbre, como la voz de la madre o del padre. Y observar los cambios que se produzcan en el bebé al modificar la intensidad de la voz dirigiéndose a él, encontrando el punto justo. Muy bien, vayamos con las actividades con música para bebés de 2 a 4 meses. El bebé interactúa con la música, reacciona corporalmente ante estímulos sonoros, imita y explora. Los bebés de 4 meses se interesan por un mundo cada vez más amplio, interactúan con su cuerpo, responden a patrones rítmicos. Las actividades que les podemos sugerir son la presentación de un instrumento musical, cualquier instrumento que pueda tomar con su pequeña mano o acercarse, puede hacer una maraca o una pequeña zonaja, ya que el bebé puede estar a edad de seguirlo con la mirada. Mientras el adulto percute un ritmo cantando una canción infantil sencilla, como por ejemplo debajo de un montón, campanita de lugar, cinco lobitos o cualquier otra canción de nuestra escucha predilecta. También podemos utilizar un CD de música y seguir un ritmo con un instrumento de pequeña percusión, zonajero, maraca o pandereta, haciendo pausas con el fin de captar su atención. De los 4 a los 6 meses, ahora me gustaría platicarles, y en esta etapa los niños de esta edad exploran su cuerpo, descubren y se miran intencionadamente las manos, vocalizan y balbucean. A partir de los 5 meses, con el desarrollo de la motricidad fina, echan las manos a los objetos para coger cosas. Además, al interaccionar con el medio ambiente, en este caso sonoro y musical, se favorece el desarrollo psicomotor del bebé. Las actividades Son adecuadas las canciones que mantienen la atención sobre los segmentos corporales, como las canciones con gestos. Hay que tener en cuenta el tiempo de respuesta de la acción del bebé. La música le ofrece el vehículo para entender lo que el mundo y los adultos le presentan ante sus ojos y sentidos, ya que el bebé aprenderá de los gestos y movimientos del modelo que el adulto le presente. Muy bien, ahora vayamos con los 6 meses a un año. En esta etapa aumenta la movilidad y la exploración del mundo. Empieza la externalización de un movimiento, incorporando el uso del objeto. Pueden seguir el ritmo de una canción con movimientos corporales. Los niños a estas edades comienzan a hacer cantos espontáneos e imitan patrones rítmicos sonoros. Las actividades Juegos musicales con instrumentos de pequeña percusión, como tambores y xilófonos, porque a esta edad ya pueden tocar los instrumentos con las dos manos y pueden utilizar también las baquetas. Los juegos del movimiento, como el acerrín, acerrán, el caballito, proporcionan al niño una estimulación a varios niveles, como es el hecho de escuchar una canción y tener un movimiento corporal acorde a este ritmo. Muy bien, vayamos a nuestras actividades musicales del día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a realizar nuestro saludo y algunas canciones para los más pequeños en casa. ¿Están listos? ¡Comenzamos ahora! Hola niños, ¿cómo están? Vamos a cantar. Hola niños, ¿cómo están? Vamos a cantar. Hola niños, ¿cómo están? Vamos a tocar. Muy bien, para nuestra primera actividad de hoy, vamos a utilizar a nuestro pequeño bebé modelo. Vamos a hacer una canción acerca de los deditos, de las manos y de los pies. Entonces, podemos sentar a nuestro pequeño, junto a nosotros. O, si todavía no se puede sentar, lo acostamos. Entonces, vamos a tocar cada uno de sus deditos, dando un pequeño masaje. Tocando todo lo largo y ancho de sus deditos, de las manos y de los pies. Y la canción dice así. Cinco lobitos, tuvo la loba. Cinco lobitos, detrás de la escoba. Cinco lobitos, tuvo la loba. Cinco lobitos, detrás de la escoba. Y entonces la vamos cantando así. Cinco lobitos, tuvo la loba. Y ahora pasamos a los pies. Cinco lobitos, hubo la loba. Cinco lobitos, detrás de la escoba. Ok, nuestro pequeño bebé también. Si lo podemos poner boca abajo, podemos ayudarle con su manita para que ayude al equilibrio. Entonces, una vez más y dice. Cinco lobitos, detrás de la escoba. Cinco lobitos, tuvo la loba. Cinco lobitos, detrás de su cola. Una vez más, ¿están listos? Vamos, chicos, sí, sí, sí. Cinco lobitos, tuvo la loba. Cinco lobitos, detrás de su cola. Muy bien. Sigamos cantando nuestra canción. Una pequeña variación para el ejercicio es poder acostar a nuestro pequeño o sentarlo, si ya lo hace. Y poder ir rebotando suavemente la canción, en lo que le vamos dando también masaje a los dedos. Entonces, recuerden la canción de los cinco lobitos. Y vamos con nuestra siguiente actividad. Muy bien. Para nuestra siguiente actividad, vamos a sentar a nuestro pequeño. Lo vamos a tomar y sujetar por debajo de sus axilas. Sujetando bien su tronco y vamos a cantar una canción acerca de un búho. Entonces, le vamos a ayudar a mover sus brazos para que cantemos la canción del búho. Lo voy a poner momentáneamente aquí, para que yo les muestre el búho, que vino a saludarnos hoy. Aquí está nuestro pequeño búho. Vamos a colocar de este lado. Y dice la canción así. Si escuchas por la noche el canto de un búho, es nuestro amigo el búho, que suena muy grave. Su tono es muy oscuro y canta siempre bajo. Las notas son tan graves, igual que un contrabajo. Búho, 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 búho. Ok, entonces lo hacemos con nuestro pequeño ahora y dice así. Búho, 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 búho. Búho, 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 búho. Si escuchas por la noche el canto de un ave, es nuestro amigo el búho, que suena muy grave. Muy bien, podemos repetir estas canciones, a los más pequeños les encanta que papá y mamá puedan cantarles un ratito, eso desarrolla sus habilidades verbales y de su escucha. Vamos a nuestra siguiente actividad, vamos a trabajar con estas figuras para que nuestro pequeño pueda ir desarrollando su autonomía y también conozca los colores, entonces vamos a sacar las figuras. Y ayudamos a nuestro pequeño a irlas colocando, este es un momento que disfruta mucho, por aquí le vamos diciendo que color utilizamos, pusimos color amarillo, ahora color rojo, el azul, recuerden que los pequeños hacen todo por imitación, el verde y el naranja, muy bien, vamos a hacer una vez más. A veces los pequeños lo tiran, pero ellos buscan la forma de acomodarlo, entonces siempre entregarle juguetes llamativos y acorde a su edad. Entonces vamos nuevamente, color amarillo, color azul, no quedaba color rojo, ahora sí color azul, color verde y el naranja. Y le damos un fuerte aplauso a nuestro bebé y cantamos así. Bravo, 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 bravísimo, bravo. Bravo, 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 lo hiciste muy bien. Espero que hayan disfrutado una bonita clase el día de hoy, los veo pronto. Hasta luego. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer una canción muy bonita. Yo la voy a cantar con ustedes. Habla de unos patos. Traje otros pajaritos porque faltan por ahí algunos patos, pero no importa, espero que se diviertan igual. Y dice así. Ahí viene mamá, pato, tachín, tachín. Ahí viene papá, pato, tachín, tachín. Ahí vienen los patitos, tachín, tachín. Ahí viene mamá, pato, tachín, tachín, tachín. ¿Qué pasa? No veo al pato A ver, vamos a... Aquí está mamá pato Trae hasta su sombrilla, a ver si le alcanzan a ver Ahí está, perfecto Vamos a hablar de nuestro otro patito y dice Ahí viene mamá pato Tachín, tachín Ahí viene papapato Tachín, tachín Ahí vienen los patitos Tachín, tachín Ahí viene mamá pato Tachín, tachín, tachín Vamos a traer a papapato Vamos a escucharlos Ah, los escuchan, muy bien Faltan los pequeños, pero nuestros pequeños Pues como todavía no nacen Los trae Las cigüeñas A ver, vamos a hablar de cigüeña No sé si trae a los pequeños ¿Ya vieron a la cigüeña? Aquí trae a los patitos Entonces vamos a colocar una cigüeña aquí Y dice así Ahí viene mamá pato Tachín, tachín Ahí viene papapato Tachín, tachín Ahí vienen los patitos Tachín, tachín Ahí viene mamá pato Tachín, tachín, tachín Ahí viene papapato Y nos vamos a traer la siguiente cigüeña Y nos vamos a traer la siguiente cigüeña Por aquí viene la cigüeña Y viene volando Y viene la cigüeña aquí A bailar con nosotros Se va a colocar acá atrás Entonces ya van llegando dos patitos Y cantamos y cantamos unas Espero que se lo hayan aprendido Es muy fácil Una vez más cantamos chicos Y dice Ahí viene mamá pato Tachín, tachín Ahí viene papapato Tachín, tachín Ahí vienen los patitos Tachín, tachín Ahí viene mamá pato Tachín, tachín, tachín Vamos a traer nuestra última cigüeña Traer sus patitos Vamos a dejarla aquí Y ahora sí, listos Última vez Ahí viene mamá pato Tachín, tachín Ahí viene papapato Tachín, tachín Ahí vienen los patitos Tachín, tachín Ahí viene mamá pato Tachín, tachín, tachín Muy bien chicos Excelente Vamos a dejar que se vayan nuestras cigüeñas Y hasta pronto